Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Más Allá del Modelo Estántar. Hoy vamos a ver lo que son los campos espinoriales. Vamos a tratar de cubrir lo más que se puede del campo espinorial, porque es bastante largo, sea como sea, son campos que son más complicados que ya sea el campo escalar o el vectorial, debido a que son campos que intrínsecamente tienen una estructura y de que es de una partícula con espinus medio. Ya eso ya sale de lo estándar que es un número que es el campo escalar o un vector que es el campo vectorial. Entonces se complica un poquito. Entonces vamos a partir con eso. Vamos a compartir la diapositiva y vamos. Muy bien, entonces. La clase de hoy, como te decía, vamos a empezar a ver lo que son los campos espinoriales. Y eso significa que cuando estemos hablando de un campo espinorial, lo vamos a utilizar para poder describir lo que son los campos fermiónicos. ¿Por qué los campos fermiónicos? Porque dentro del modelo estándar, los fermiones son un grupo de partículas que describen, o por lo menos lo que clasificamos, que son los campos relacionados con la materia. O sea, las estructuras que forman, ya sea el protón o el átomo, si incluimos al electrón, son las estructuras que terminan formando lo que es la materia estable, que es la que nosotros mismos estamos conformados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, describir a los fermiones, donde su característica principal de los fermiones es tener espinum medio, debido a los mismos experimentos que se realizaron en su tiempo, estudiando cómo cambiaba el spin de la órbita del átomo de hidrógeno, por ejemplo, el experimento de Stengerlach, es intrínsecamente interesante por describir. Además, los fermiones tienen otra particularidad, que las partículas escalares y vectoriales también tienen, que unas clasifican como bosones y otras como fermiones. Ya eso significa que tienen propiedades que son, intrínsecamente, tienen que ser su función de onda, tiene que ser antisimétrica en el caso de los fermiones y en el caso de los bosones tiene que ser simétrica. Eso va a estar, que lo bonito de todo esto es que por el solo hecho de ser campos espinoriales van a tener esas propiedades dentro de la descripción de estos campos que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes dentro de los espinores, o sea, de los campos espinoriales, es cómo estos van a transformar bajo una transformación de Lorentz, o ante el cambio de marco de referencia, en el sentido de que va a existir esta estructura que es un espinor, un campo espinorial, lo vamos a subdividir en otros campos espinoriales de menos componentes, en el sentido de que, por ejemplo, este que está acá va a ser un campo espinorial de cuatro componentes, que va a depender de un punto del espacio-tiempo, mientras que si lo queremos ir al detalle, lo vamos a encontrar que lo vamos a poder dividir en dos campos espinoriales de dos componentes cada uno. O sea, como sea el mismo núcleo, vamos a tener cuatro componentes, pero podemos trabajar con dividido en dos, o todas juntas. Ustedes, si ven en otros libros, van a encontrar que existen formas alternativas de describir lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Por ejemplo, especialmente cuando uno quiere lidiar con las distintas componentes de un campo espinorial, pueden encontrar lo que se llama la anotación de Van der Vaer, que significa que, de la misma manera que existen los índices de Lorenz, ustedes pueden trabajar especificando los índices espinoriales, o sea, las componentes de cada uno de los términos que están asociados al espinor. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el índice espinorial para un espinor de cuatro componentes va a tener un techito, mientras que las componentes de arriba van a tener un alfa abajo, mientras que las componentes que están en la parte de abajo van a tener un alfa con un punto. Aquí me faltó una raya arriba, en el sentido de que la anotación de Van der Vaer implica que siempre se va a trabajar en estado de quiralidad left-handed, que ya vamos a ver lo que significa. Entonces se escriben de esa manera. Tienen una convención que no es tan difícil, pero si uno quiere saber cómo cambian las helicidades, las quiralidades, perdón, de nuestros campos pinoriales, esa es una anotación por la cual trabajar. Nosotros no las vamos a usar, vamos a asumir de que estos objetos son como vectores, pero son vectores, piénsalo, más que como vectores, que son un arreglo de números complejos, donde ese arreglo va a tener un índice, o sea, para nombrar cada uno de esos componentes, y esas componentes solamente pueden interactuar con matrices que viven en el mismo espacio. O sea, van a haber matrices del espacio pinorial que actúan con los fermiones, porque son componentes del espacio pinorial. Entonces eso a futuro va a significar que un mismo objeto va a poder tener índices de Lorentz, que son del espacio de Lorentz, del espacio de vectores, por ejemplo, más otros índices que van a estar relacionados con si son del espacio pinorial, más otros índices que están relacionados, por ejemplo, si el campo tiene algún tipo de interacción de gauge, y por lo tanto un objeto podría tener mucho índice. Cada uno trabajando con su parte. Vale, entonces, a modo de introducción, uno de los primeros casos donde se empieza a tratar de describir lo que es el spin de las partículas, es en el experimento de Stengerlach, donde básicamente con un gradiente del campo magnético era posible interactuar o modificar o desviar en este caso haces de electrones separándolos por la proyección del spin. Si la partícula tenía spin up, se iba, no sé, en el caso arriba, y si tenía spin down, se iba hacia abajo. Entonces uno podía separar un haz de electrones en sus dos componentes dependiendo de cuál spin estaba llevando el electrón en ese momento. Entonces, cuando uno estudia ve la ecuación de Schrödinger-Pauly, que era la que incluía el efecto del spin, no solamente porque la ecuación de Schrödinger plana no tiene simplemente la función de onda, es un número complejo. Mientras que en la ecuación de Pauli-Schrödinger, la función de onda está dividida en dos componentes, la proyección spin up de la función de onda y la proyección spin down de la función de onda. Pero aquí ya se pueden ver estructuras que más adelante, cuando lleguemos a estudiar, cuando vayamos a la parte que trata de la electrodinámica cuántica, de QED, el lagrangiano de QED, o la ecuación de directo con la interacción electromagnética, vamos a ver términos muy parecidos que están acá. Por ejemplo, vemos que en esta ecuación de Schrödinger-Pauly aparece lo que es el potencial magnético vectorial, por lo menos la parte espacial, también el potencial escalar, que es lo que formaba el AMU, o sea, el campo electromagnético. Y por otro lado también, acoplado vía el magnetón de Bohr, aparecía el valor del campo magnético, producto punto con el vector de Pauli, donde el vector de Pauli es un vector donde tenemos las tres matrices de Pauli. Entonces, una de las cosas fundamentales, cuando ya se empezaba a estudiar lo que es la ecuación de Schrödinger-Pauly para modelar los efectos, o entender cómo funciona el spin, cómo se comporta el spin bajo la influencia de los campos electromagnéticos, era el hecho de que aparecían de forma natural, y eran necesarias las matrices de Pauli. En nuestro caso, las matrices de Pauli van a aparecer en muchos casos, aparte de entender cómo son las estructuras de los spinores, también aparecen cuando uno estudia las interacciones débiles, la parte SU2 de las interacciones débiles, aparecen las matrices de Pauli. Pero esas son van a ser matrices de Pauli, o sea, con el grupo SU2 de las interacciones débiles, mientras que las matrices de Pauli de acá van a ser matrices que van a estar asociadas con los espines. Entonces, ahí ya vamos a tener más adelante la dicotomía entre cuál matriz de Pauli estamos usando, las que son de una parte o las que son de la otra. Pero, por convención, si son matrices de Pauli asociadas con los espines, van a ser sigma, mientras que si son matrices de Pauli asociadas con el isospin, van a ser matrices tau, pero son las mismas matrices de Pauli, numéricamente hablando, solamente para separarlas, para no confundirlas de qué vienen, se hace así. Bueno, entonces, como les decía, una de las cosas importantes para poder describir la estructura de los espinores son las matrices de Pauli. Y la convención de la matriz de Pauli, ya que uno las puede describir de distintas maneras, es la siguiente, donde la sigma 1 es una 1, son un par de 1s en la parte antisimétrica, o sea, la antidiagonal, perdón, estas son matrices 2x2, el sigma 2 tiene un menos ii, y el sigma 3 tiene un 1 menos 1. Estas son matrices que son hermíticas, o sea, eso quiere decir que sigma i daga es igual a sigma i, y todas estas características nos van a incluir, se van a poder ver a través de lo que es el conmutador. Significa cuando uno aplica la matriz de Pauli, sigma l por sigma m, menos sigma m por sigma l, lo que vamos a encontrar es que tiene una relación que depende del tensor de Levy-Chivin. Entonces, eso va a implicar que esa es la estructura que también va a estar relacionada con, en teoría del grupo, por lo menos lo que está viendo lo que está viendo Marcelo en el curso, esas son las constantes de estructura del grupo SU2. Entonces, SU2, por ABC motivo, aparece muchas veces en física partícula, ya que el mismo grupo de Lorentz, el grupo de las transformaciones de Lorentz, se puede describir el término de grupos SU2, como una combinación de dos grupos SU2. Muy bien, entonces, introduciendo lo que es la ecuación de Dirac, digamos que históricamente la ecuación de Dirac era el primer intento de tratar de describir la mecánica cuántica de forma relativista, pero tratando de incluir lo que es el spin de las partículas. O sea, anteriormente nosotros habíamos visto lo que es la ecuación de Klein-Gordon, donde la ecuación de Klein-Gordon era básicamente de mu, de mu, phi, más m cuadrado, phi, igual cero, si no me equivoco, tal vez con un menos, en el sentido de que esta ecuación básicamente nacía de transcribir la relación relativista entre el momentum y la energía, convirtiéndola directamente en operadores, la derivada en función del tiempo y la derivada en función del espacio, de tal manera que aquí salía la ecuación de Klein-Gordon, y esta funcionaba para campos escalares, y al ser campos escalares son partículas que no tienen spin, entonces la idea de Dirac era cómo poder describir el spin de una forma relativista, entonces, en este caso, que es lo que motivó en parte al desarrollo de la ecuación de Dirac, es el hecho de que en relatividad especial, el tiempo y el espacio son parte de un mismo objeto, o sea, se tienen que tratar de la misma manera, entonces, si en la ecuación de Schrödinger estándar, nosotros teníamos que energía es momentum al cuadrado partido por 2m, esto significaba que el tiempo que está asociado con la energía y el espacio que está asociado con el momentum, los operadores, las derivadas, las estamos tratando de forma distinta, esto está una potencia y esto está potencia 2, en la ecuación de Klein-Gordon yo estoy tratando el tiempo con dos potencias y la estoy igualando a dos potencias espaciales, por lo tanto, está bien, entonces, Dirac pensó, ¿qué tal si pensamos que la energía es directamente proporcional al momentum y a la masa? En vez de la energía al cuadrado es proporcional al momentum al cuadrado más la masa al cuadrado, vamos a suponer que el hamiltoniano lo podemos describir como un vector A producto punto el vector P de momentum más beta veces la masa, de tal manera que, bueno, si lo transformamos en un operador nos queda de esta manera. La idea de la ecuación de Dirac es ver cuáles son las características que tienen que cumplir, o sea, una vez que tenemos la suposición de que la energía es proporcional, es linealmente proporcional al momentum y a la masa, cuáles son las características de estas matrices alfa, o sea, de estos vectores alfa y del parámetro beta de tal manera que tenga sentido, de una ecuación que se pueda escribir. Entonces, una de las primeras condiciones que sirve para desarrollar esto es darnos cuenta que si hacemos el cuadrado de la energía, o sea, el cuadrado del hamiltoniano, tenemos que obtener P cuadrado más M cuadrado. Entonces, simplemente de hacer la multiplicación de la ecuación de Dirac al cuadrado vamos a encontrar términos como alfa punto P al cuadrado más beta M cuadrado más alfa punto P, beta M, etcétera, etcétera, etcétera. Manteniendo aquí el orden de la multiplicación. Eso va a implicar que en el caso mínimo, o sea, el tamaño mínimo que tienen que tener estos objetos alfa y beta es que tienen que ser matrices de 4x4. Y aparte, para que nos dé la característica que nos dé P cuadrado más M cuadrado, significa que beta cuadrado tiene que ser la identidad de 4x4 y que alfa y beta tienen que cumplir relaciones de anticonmutación. Si se acuerdan de un anticonmutador, el caso, bueno, contrae en cierta forma del conmutador, en el sentido de que un conmutador de A, B significaba AB menos BA y el anticonmutador de dos objetos significa que AB más BA. El hecho de que un objeto anticonmute con otro va a estar intrinsemente relacionado a que su función tiene que ser antisimétrica. Por eso, por lo general, en el caso de los fermiones, la descripción de los fermiones es con anticonmutadores mientras que la descripción de los bosones es con conmutadores para asegurar la parte de la estadística. Entonces, la gracia que tienen que tener estas matrices alfa y beta es que, bueno, tienen que ser la identidad, tienen que admitir alfa con los beta, o sea, los alfas con el beta tienen que anticonmutar, eso quiere decir que cada vez que los intercambios cambian de signo, y también que los objetos, las matrices alfa tienen que anticonmutar, pero también dependiendo de que solo anticonmutan con, o sea, anticonmutan entre ellas, pero con ellas mismas tienen dos veces la identidad. Entonces, el punto de que estas matrices alfa y beta van a estar relacionadas nuevamente con las matrices de Pauli, porque si se imaginan la ecuación de Schrödinger-Pauli es la versión no relativista y que si la energía empieza a volver relativista, deberíamos converger a la ecuación de Dirac. Entonces, si en la matriz de Pauli aparece una baja energía, lo más natural es que también las matrices de Pauli se manifiesten pero a escala relativista. Ahora, eso, ya cuando uno lo trabaja en lo que se llama la representación quiral, lo que uno va a obtener es que la matriz beta está compuesta por dos matrices de Pauli, las matrices cero que básicamente es la identidad pero más adelante las voy a describir con más calma y las matrices alfa son una composición de las matrices de Pauli yésimas en la diagonal menos la matriz de Pauli más la matriz de Pauli y si las matrices de Pauli son matrices de dos por dos por lo tanto aquí vemos que esto tiene que ser beta y alfa tienen que ser matrices de cuatro por cuatro entonces, si agarramos la ecuación de Dirac esta que está aquí con los alfa y beta la reemplazamos lo que vamos a obtener es que la ecuación de Dirac la vamos a poder describir como un objeto de dos por dos que dentro de cada una de esas entradas de dos por dos existen otros objetos de dos por dos o sea como sea de cuatro por cuatro todo este objeto pero lo estamos dividiendo en subbloques de dos por dos y esto va a estar actuando sobre la función phi que les comentaba acá que está acá que va a ser nuestro espinor ese espinor como estamos describiéndolo todo en bloques de dos por dos lo vamos a escribir como en dos bloques de dos por uno o sea este tiene dos componentes y este tiene dos componentes de tal manera que todo este objeto tiene cuatro componentes entonces ustedes cuando vean objetos en física de partículas les van a aparecer distintos voy a ponerlo ahí está llegando todo el sol a la pantalla les van a aparecer distintos objetos dependiendo de la literatura donde trabajan con el espinor de cuatro componentes o con dos objetos de dos componentes sea como sea en la misma física simplemente es como la estamos describiendo con qué detalle estamos describiendo los objetos entonces si hacemos si nos diéramos el trabajo de escribir la función beta la matriz beta y la matriz alfa obtendríamos esto que está acá que tenemos en la diagonal de esta ecuación de Dirac en la diagonal tenemos lo que como nuestros campos chi y ji evolucionan en el tiempo y en el espacio porque tenemos la derivada temporal y la derivada en el espacio mientras que en los términos antidiagonal de esta descomposición tenemos los términos que son proporcionados a la masa ¿qué va a significar? esto va a tener implicaciones grandes que vamos a ver ahora con más detalles primero que nada les puede llamar la atención que estamos hablando de la representación quiral o sea de la misma manera que yo puedo escribir las matrices de Pauli de distintas formas yo podría escribir mis matrices beta y alfa i de distintas maneras todas tienen la misma información física pero como están reordenadas esa información física es lo que se va a llamar una representación en particular la representación de Dirac la representación quiral la representación de Mayorana etcétera etcétera todas están conectadas en cierta manera como por rotaciones de la matriz de 2x2 de Pauli nosotros vamos a trabajar durante todo el curso en la representación quiral porque el modelo estándar está descrito en términos de campo que están en la representación quiral para qué vamos a meter ruido con la representación de Dirac con la representación de Mayorana directamente nos vamos a entrar en la representación quiral que va a ser base para el modelo estándar bien entonces cuando hablamos de la representación quiral tiene un motivo de ser y este motivo de ser es que nuestros campos nuestros espinores g y ji les vamos a dar características que van a bueno les vamos a llamar que son autoestados de quiralidad quiralidad va a ser una palabra que va a aparecer muchas veces en esta clase por lo menos si simplemente nos olvidamos de la masa de nuestras partículas o sea esto que está acá lo hacemos desaparecer m igual cero nosotros vamos a tener un objeto que es diagonal en chi y en ji si simplemente lo transformamos lo que vamos a tener es que básicamente que la evolución temporal de chi es igual a este operador y si el vector de la matriz de Pauli producto punto del gradiente que eso traducido en energía de movimiento significa que la energía por chi es igual a menos sigma punto p por chi eso significa que chi es un autoestado del operador esto es un un problema de autovalores porque esto es un número y aquí tenemos un operador a esto le vamos a llamar que es que el estado es antiparalelo porque si se recuerdan de mecánica cuántica cuando hablamos de las matrices de Pauli o del vector de Pauli nos está indicando el spin de la partícula la dirección del spin de la partícula y el momentum el momentum de la partícula entonces como este tiene un signo menos esto quiere decir que el momentum y el spin de la partícula están alineados antiparalelamente el spin apunta para allá mientras que el momentum apunta en esa dirección porque tiene un signo menos al ser autoestado de un autoestado de este objeto mientras que el el spinor asociado con chi no tiene un signo menos tiene un signo más eso significa que su momentum y su spin en este caso están orientados paralelamente entonces eso nos va a dar una información que la vamos a llamar muchas veces que es si es que está si el estado quiral es left handed o right handed left handed si usamos la regla de la mano derecha si el momentum y el spin están en la misma dirección significa que siguen la regla de la mano derecha o sea el spin imagínense que está girando así entonces el spin coincide con el momentum o sea el spin pensando como si fuera un giro aunque no lo es pero imagínense que es un giro está coincidiendo con la mano derecha entonces por eso le llama que es right handed y como no coincide como hay antiparalelo eso significaría que para poder describir el movimiento del spin más el momentum necesitaríamos usar la mano izquierda por eso se llama right handed que son autoestados del operador sigma.p ya más adelante las partículas digamos por un lado vamos a tener los estados de quiralidad y después las partículas físicas van a tener helicidad pero son se parecen pero son distintos pero más adelante lo vamos a ver con más calma ahora el punto es que el modelo estándar se define o se describe en su base como espinores tirales en el caso de lo que tienen que ver los fermiones del modelo estándar bien entonces como nosotros estamos trabajando en notación relativista la notación que teníamos acá es simplemente una notación un poco no es adecuada para lo que vamos a hacer donde vamos a tener transformaciones de Lones entonces es mucho mejor escribirlo de una forma donde tenemos las transformaciones o donde tenemos los índices de Lorenz manifestados de forma directa entonces si volvemos a escribir la ecuación de Dirac que teníamos al inicio si se dan cuenta aquí tenemos sigma cero menos sigma vector y acá tenemos sigma cero más sigma vector entonces esto tiene pinta como una contracción de dos vectores de Lorenz o sea si yo pusiera aquí el vector bueno pusiera un cuadri vector que fuera sigma cero sigma uno sigma dos sigma tres hiciera la contracción con el cuadri vector energía momento un mech bueno no es necesario hacer esto si hacemos la contracción en algunos casos me aparecería sigma cero por la energía menos el sigma vector producto punto del p y en el otro caso cuando sale más significaría que este le tendría que cambiar el sigma a la matriz al vector de Pauli eso en nuestro caso se va a manifestar que vamos a definir dos tipos de vectores de Pauli un vector sigma mu donde tenemos el sigma cero el sigma uno sigma dos sigma tres donde el sigma cero es la identidad simplemente y el otro que le vamos a llamar sigma mu virgulilla que va a ser lo mismo pero con un signo menos en la parte espacial y aquí esta es una distinción que estamos diciendo que aquí ambos son cuadrivectores de Lorentz o sea tienen índice de Lorentz contra variante o sea el índice arriba porque ustedes si se acuerdan si yo bajase ese índice me aparecerían signos menos acá pero del punto de vista efectivo tenemos va a tener dos objetos los objetos sigma mu y los sigma virgulilla mu ¿cuál es la idea? es que los sigma virgulilla van a ser esenciales para describir el movimiento o la evolución de los estados left-handed mientras que los sigma simplemente van a describir los right-handed entonces estamos haciendo una separación ya al nivel de la evolución entre los que evolucionan left-handed de los que evolucionan right-handed otra cosa importante cuando la masa es distinta de cero lo que está haciendo es acoplar estas dos ecuaciones antes teníamos solamente esta parte entonces el campo chi vive por su lado evoluciona por su lado y el campo chi evoluciona por su lado el hecho que exista la masa eso quiere decir que la evolución de chi depende de la evolución de chi y la evolución de chi depende de la evolución de chi se acopla y eso es lo que posterior cuando describimos algunas de las partículas decimos que la forma más normal de escribirla es un espinor de cuatro componentes porque las dos subcomponentes están acopladas no las podemos separar bien entonces esto va a significar que la ecuación de Dirac si la escribimos de una forma más adecuada a la relatividad especial va a significar que van a aparecer estas contracciones entre los cuadrivectores de Pauli sigma virgulilla y no sigma virgulilla de esa manera eso es porque vamos a llegar a la ecuación de Pauli a la ecuación de Dirac que ustedes tal vez han visto anteriormente o que vieron en el curso de partículas ahora para poder llegar a la ecuación que es la forma más conocida de la ecuación de Dirac necesitamos introducir lo que son las matrices de las matrices gamma que en la representación quiral por eso les digo que en la representación quiral vamos a trabajar mucho hoy vamos a tener que las matrices gamma que van a ser matrices de 4x4 se van a describir que en la antidiagonal tenemos la matriz sigma y la matriz sigma virgulilla esto es súper bonito porque en la representación quiral ya estamos separando lo que son los estados left handed y right handed a nivel de la matriz de gamma en la representación de Dirac tenemos que el gamma 0 tiene los términos en la diagonal y lo otro en la antidiagonal y así se van se van separando y un poco más caos estas matrices gamma van a ser mucho más van a tener propiedades que le van a dar una forma más regular a cómo se comportan las matrices gamma con ellas mismas a diferencia de que la matriz que la las matrices alfa 1 2 3 y la matriz beta que tenían si se acuerdan esas matrices tenían características si era beta había que hacer algo si era beta con alfa otra cosa y si era alfa con alfa otra regla la idea era unificar todas las reglas en un solo en un solo estructural entonces cuál va a ser la gracia de las matrices de Dirac las matrices de gamma perdón es que si las queremos relacionar con nuestras matrices anteriores tenemos que el gamma 0 va a corresponder a beta y que el gamma i va a corresponder a beta por alfa i eso ese simple cambio nos va a entregar unas propiedades que nos van a seguir durante todo el curso que van a hacer que las matrices gamma las matrices gamma van a anticonmutar y van a anticonmutar según la métrica eta 1 si estuviéramos trabajando en gravedad ya esto podría cambiar un poquito más pero como vamos a trabajar en espacio plano simplemente van a hacer que el anticonmutador siempre va a ser dos veces por eta 1 7 igual a 0 o sea si eta si los índices son iguales vamos a tener una anticonmutación y va a ser igual a 2 mientras que si los índices mu y nu son distintos de 0 eso significa que nosotros vamos a poder intercambiar las matrices gamma mu con la gamma nu simplemente poniéndole un signo un signo menos enfrente también esta misma regla nos va a indicar que el gamma 0 al cuadrado es igual a la identidad eso quiere decir que gamma 0 es exactamente igual a su inversa mientras que el gamma 0 la parte espacial de las matrices gamma el 1, 2, 3 al cuadrado nos va a dar menos la identidad de 4x4 ya eso son como reglas y eso están eso del punto de vista más técnico está asociado con lo que se conoce como el algebra de Clifford y esto tiene otro matiz relacionado también con teoría de grupo y teoría de representaciones pero se puede complicar mucho si uno se se va al detalle de las matrices para el punto de que nosotros nos interesa nos interesan estas propiedades y posteriormente otras más que van a estar relacionadas con las trazas de estas matrices de la contracción de estas matrices cuando uno calcule términos de secciones eficaces o sumas de spin de las partículas bueno otro objeto que es súper importante en la descripción de las matrices gamma es lo que se conoce como la matriz gamma 5 que es la multiplicación es la combinación de todas las matrices gamma y la gracia de la matriz gamma 5 es que va anticonmutar con todas las otras matrices gamma de hecho en la representación quiral la matriz gamma 5 corresponde a menos sigma 0 que es la identidad y en la otra parte de la diagonal es sigma 0 también es una identidad además la matriz gamma 5 y eso es para casos más avanzados se define así en este caso y tiene esa forma cuando estamos considerando cuatro dimensiones o sea tres más uno tres espaciales más una temporal pero en casos donde se van a cinco, seis, siete dimensiones empiezan a aparecer otros tipos de casos si recuerdo bien por ejemplo si estuviéramos trabajando en cuatro dimensiones espaciales más una temporal la matriz gamma 5 tendría teniendo la misma forma y solamente los espinoles no cambiarían estructura seguirían siendo espinoles de cuatro componentes pero si estuviéramos en seis o más dimensiones los espinoles tendrían más componentes que cuatro porque sea como sea los espinoles los vectores y los escalares son estructuras que están relacionadas con la simetría de Lorentz y la simetría de Lorentz depende de cuántas coordenadas espaciales y temporales uno tiene o sea con el grupo de Poincaré ya siempre se puede la cosa crecer nosotros vamos a trabajar en un universo que tiene cuatro más uno o sea tres más uno cuatro dimensiones total ya entonces lo importante de la matriz gamma 5 es que tiene esta estructura y al tener esa estructura nosotros vamos a poder definir lo que se llaman los proyectores quirales cuál es la gracia del proyecto del quiral es que si ponemos un medio la identidad menos gamma 5 nos va a quedar una matriz que es sigma 0 0, 0, 0, 0, 0 y la parte del proyector right handed o el PR un medio de la identidad más gamma 5 y eso significa 0, 0 y la parte inferior vamos a tener sigma 0 ¿de qué nos va a servir eso? es que si los proyectores quirales los aplicamos sobre el espinor vamos a poder quedarnos con la parte que es solamente left handed o solamente right handed vamos a poder empezar a seleccionar qué parte del espinor queremos ver o que nos queremos quedar ¿eso qué significa? si tomamos de nuevo nuestro espinor de cuatro componentes subdividido en los espinores de dos componentes chi y ji y le aplicamos la matriz el operador quiralidad left handed lo que vamos a obtener es el término chi arriba y el término donde estaba ji desaparece y si hacemos lo mismo con el right handed nos vamos a quedar con la parte donde estaba el chi que desaparece y la parte que tiene el ji que es la única que sobrevive entonces para el resto del curso voy a tratar de mantener la convención de que cuando hablemos de chi left handed me refiero a un espinor de cuatro componentes que tiene solamente las dos componentes de arriba distintas de cero y las otras dos igual a cero o sea como lo que está acá pero cuando hable de chi y de ji me voy a estar refiriendo a campo en como espinores de dos componentes para tener la separación porque eso no quiere decir que los papers que encuentren en la literatura no mantengan porque a veces pueden usar que pongan que escriben el espinor de cuatro componentes como fillet y también la subcomponente de dos componentes como fillet entonces ahí uno se puede empezar a complicar cuál es la forma de identificarlo en un paper de forma directa con cuál si están trabajando con espinores de dos componentes o de cuatro componentes es ver con quién se están acoplando si aparecen las matrices gamma significa que van a estar trabajando con matrices de cuatro por cuatro pero si aparecen las matrices sigma o sigma virgulilla les da a entender que son diez espinores o espinores de dos componentes como para irlo buscando rápido para saber porque las expresiones van a cambiar si lo escriben como espinores de dos componentes o de cuatro componentes bien la gracia de esto si quieren lo voy a simplemente para mostrarles para que no quede tan no sé cuándo yo les decía la matriz PL es un medio la identidad menos gamma 5 y esta cosa era sigma 0 0 0 0 entonces como si eso lo aplicamos sobre P sobre el espinor phi eso significa aplicar la matriz sigma 0 0 0 0 sobre chi y aquí ya se dan cuenta que la multiplicación de estos dos simplemente nos va a dar sigma 0 por chi 0 por chi y el de la parte de abajo hacer 0 por chi 0 por chi nos va a dar 0 como sigma 0 en la representación quiral en la identidad entonces básicamente esto nos queda chi 0 simplemente hacer el cálculo rápido de que esto que está acá y el otro va a ser multiplicación de matrices directas al tener proyectores quirales eso va a significar por un lado que nuestro que nuestro espinor de cuatro componente lo vamos a poder separar en su parte left handed más su parte right handed vamos a poder separar distintos aspectos porque cuando estudiemos la parte electro débil del modelo estándar nos vamos a dar cuenta que los campos right handed o sea las partes que están con los campos con los espinores que están relacionados a las partes right handed por ejemplo del electrón tiene interacciones distintas que la parte que es left handed eso es debido a la estructura de grupo o la estructura de interacciones que va a tener el modelo estándar y esa es la estructura que tiene y la que está verificada experimentalmente no podemos argumentar en contra de esa estructura ¿cuál es la grasa también de los proyectores left handed y right handed? es el hecho que son idempotentes quiere decir que si yo una vez apliqué el proyector left handed y tengo un campo left handed si le vuelvo a aplicar el proyector left handed sigo obteniendo el mismo campo left handed no cambia entonces quiere decir que PL al cuadrado va a dar igual a PL PR al cuadrado va a dar igual a PR y si multiplicamos PL por PR se van a anular o PL por PR se van a anular y siempre nos va a dar C o sea si proyectamos bueno un poco lo que les pasaba en mecánica cuántica si tenían una partícula spin up y querían ver la proyección en el spin down le iba a dar 0 y eso en cierta forma era lo que estaban entendiendo lo que estaban trabajando era con proyectores de spin en ese caso en este caso son proyectores de estados de quiralidad ya sabiendo lo que son las matrices gamma vamos a poder definir lo que es la ecuación de Dirac la ecuación de Dirac escrita para spinores de cuatro componentes lo que teníamos antes que ya habíamos visto la ecuación de Dirac es la ecuación de Dirac escrita para spinores de dos componentes entonces si lo volvemos a reescribir pero usando las matrices gamma ya que las matrices gamma tienen esta cosa que está acá esa estructura tienen ahí las matrices sigma vamos a terminar con que la matriz o sea la ecuación de Dirac tiene esta pinta y veces gamma mu de mu por la derivada del espacio-tiempo entonces esto nos está describiendo la evolución espacio-temporal del spinor del spinor-fi de cuatro componentes y el otro viene siendo el término de masa de la partícula y eso tiene que ser igual a una fuente porque eventualmente nosotros vamos a querer vamos a tener objetos que nos van a generar fermiones muy bien esta es la ecuación de Dirac bueno ahí tenemos una foto de de Paul Dirac con esta es la ecuación que originalmente aparte de querer describir una forma relativista del spinor o sea incluir el spin en una descripción relativista la idea de Paul Dirac originalmente era tener que en la función phi tuviéramos lo que es cuando lleguemos a esa parte dentro de la función phi van a haber partes que son dependiendo de la representación términos que describían partículas con carga positiva y términos que describían partículas con carga negativa en el sentido de que la idea original de Paul Dirac era que en ese spinor phi estuviera lo que fuera el electrón que hubiera sido la parte con carga negativa carga eléctrica negativa aquí no hemos puesto ninguna carga eléctrica y la otra parte él quería que hubiera sido el protón porque quería describir todo junto el protón y el electrón como si fueran parte del mismo objeto pero no ahí lo que sí dio pie a entender de dónde salían las antipartículas el entender la ecuación de Dirac porque aparecía el electrón por un lado y su antipartícula el positrón ambas codificadas dentro del mismo campo de cuatro componentes muy bien entonces la ecuación de Dirac tiene esta pinta y va a tener una fuente como lo vimos antes con la ecuación de Klein-Gordon y con la ecuación de campos vectoriales la fuente va a tener que tener la misma estructura que el campo o sea en el sentido de esta una estructura que tiene cuatro componentes multiplicada por matrices de cuatro por cuatro lo que vamos a tener es un objeto de cuatro componentes también por lo tanto la fuente el J es un objeto que tiene también estructura de espinor pero una fuente una fuente externa por otro lado si esta ecuación de Dirac pensando que el campo espinorial de cuatro componentes lo dividimos en dos subcomponentes de dos por dos o sea de dos biespinores en dos biespinores podríamos pensar que tenemos dos objetos fundamentales y por lo tanto deberíamos tener dos ecuaciones de movimiento la ecuación de movimiento para el espinor y una ecuación de movimiento para el que sería como el espinor conjugado de la misma manera para la ecuación de Klein-Gordon teníamos la ecuación de movimiento para el campo escalar y para el campo escalar conjugado lo mismo ocurre con la ecuación de Dirac simplemente que la otra ecuación se le llama la ecuación adjunta de Dirac y tiene esta pinta y veces de Mu actuando sobre Phi barra donde Phi barra es Phi daga por gama cero y multiplicando a gama Mu una de las cosas que es importante que aquí suele ser donde uno realmente tiene que ser muy cuidadoso el hecho de que el orden de las operaciones sí importa porque son matrices exactamente porque en el caso cuando eran escalares y vectores al ser sea como sea al tener el índice Mu ya le quitamos su particularidad de estructura de vector es un vector de Lorenz pero al poner explícitamente Mu estamos trabajando con sus componentes acá como en los índices espinoriales no lo estamos describiendo sí tenemos que tener claro si actúa por la derecha o si actúa por la izquierda el objeto entonces por ejemplo si el espinor es de cuatro componentes el espinor daga es de cuatro componentes pero traspuesto acostado mientras que esto que está acá la matriz gama cero es una matriz de cuatro por cuatro entonces esta cosa sigue siendo un objeto que está acostado ese va a ser el espinor barra bueno gama muy de cuatro componentes y este barra entonces por lo tanto como les decía la fuente en este caso tiene que tener la misma estructura de estar de un objeto de cuatro componentes que está acostado para que la ecuación tenga sentido ahora la ecuación adjunta de Dirac nace del hecho de agarrar la ecuación de Dirac y calcular el daga el hermítico conjugado y al conjugar eso nos van a aparecer las matrices gama mu conjugadas o sea las matrices gama mu hermíticas conjugadas las daga esas matrices gama mu conjugadas hermíticas conjugadas van a estar relacionadas con las no conjugadas a través de un sándwich de matrices gama cero estas son propiedades de las matrices gama lo importante es que esto que está acá les va a aparecer muchas veces en otros cálculos o nos va a aparecer muchas veces en varias partes del curso y por eso es una información que hay que memorizarla en cierta forma lo mismo que el término fibar estos términos también los podríamos tratar de trabajar como espinores de dos componentes y vamos a tener relaciones similares en ese sentido ya que posteriormente vamos a estar trabajando con diez pinores por ejemplo si tenemos el fi que es el chi con el ji y queremos transformar el fi barra significa el fi daga por gama cero y eso significa este que está acá va a ser el transpuesto eso quiere decir que va a ser chi daga acuérdense que estos también son objetos que tienen dos componentes pero están de pie entonces aquí tiene que estar complejo en un jugado y aparte acostado y el gamma cero que si se acuerdan el gamma cero es cero sigma cero sigma cero cero entonces si hacemos esa multiplicación si se dan cuenta al ser esto en la antiagonal nos va a entregar directamente que este objeto va a ser si daga chi daga nos va a dar vuelta al ser en la antiagonal mientras que el otro tiene el primer término el left handed lo tiene arriba el segundo lo tiene abajo el adjunto nos intercambia que la primera componente va a ser el ji y la segunda componente va a ser el chi daga y eso va a estar relacionado que posteriormente más adelante vamos a identificar que hay cambios en la viralidad de los objetos si es que están en el adjunto o si están en el no adjunto si son columnas o si son barras muy bien entonces ¿cuál es la gracia de tener la ecuación de Dirac? como ya lo habíamos visto hartas veces anteriormente la ecuación de Dirac es simplemente la ecuación de movimiento porque está dentro de su estructura tiene la la relación de dispersión de la relatividad de la ecuación de la ecuación de la ecuación de una partícula física o en este caso del campo espinorial del punto de vista de lo que nos interesa nosotros nos interesa saber cuál es el lagrangiano que genera esa ecuación de movimiento porque en el lagrangiano es donde podemos ver la simetría y la estructura interna los detalles las corrientes conservadas las vemos en el lagrangiano no en la ecuación de movimiento o sea la ecuación de movimiento podemos construir algunas corrientes conservadas pero no es la forma más fácil es mejor desde el lagrangiano entonces el lagrangiano de Dirac o lagrangiano que nos da como resultado la ecuación de Dirac es este que está acá donde tenemos que el lagrangiano es I veces si barra gamma mu de mu si menos el término de masa la masa por si barra si más los términos que están relacionados con la corriente si se dan cuenta acá hay un signo más y acá hay un signo menos mientras que en la ecuación de Klein-Gordon cuando era compleja los dos tenían el mismo signo los dos eran menos y con el campo vectorial también tenían el mismo signo las partes asociadas con las corrientes aquí tienen un signo más y un signo menos ahora si agarrásemos ese lagrangiano y le aplicamos lo que es la ecuación de Euler-Lagrange donde bueno nos van a dar la ecuación de Direct porque ya les estoy contando que eso es así pero lo importante de esto es tomar en cuenta de que estos objetos tienen estructura importa el orden como estén trabajando si lo hacemos rápido lo hacemos y veces phi barra gamma mu de mu phi menos m phi barra phi más j creo que era j barra phi menos phi barra j entonces bueno aquí ya se pueden dar cuenta que si este tiene estructura que está costado este tiene que está de pie este está costado este está de pie porque de esa manera me sale un número recuerden que el lagrangiano tiene que ser un escalar bueno aquí también este está costado este está de pie este está costado este es una matriz y este está de pie y eso también cada uno de esos me está dando un número bien entonces si hacemos la ecuación de Euler-Lagrange nuestras coordenadas generalizadas van a ser psi la derivada de psi y por otro lado vamos a tener psi barra la derivada de psi barra entonces la ecuación de Euler-Lagrange si se acuerdan era la derivada del laranjiano con respecto al campo a la coordenada generalizada menos la derivada de la derivada con respecto del laranjiano con respecto a ese campo a la derivada del campo y eso tiene que ser igual a c esa es la ecuación de Euler-Lagrange en este caso tenemos que la derivada con respecto al campo si vemos este no me interesa aquí aparece menos m phi menos m phi barra porque estamos derivando con respecto a phi y acá también más j j barra el otro lado que está acá es la derivada con respecto a de mu phi o sea tenemos aquí menos la derivada con respecto a de mu phi y aquí aparece de mu phi entonces simplemente es el término que está acá entonces i veces phi barra gamma mu igual c si hacemos la derivada adentro simplemente agregamos esta derivada nos va a quedar menos m phi más j barra menos la derivada con el número complejo le da lo mismo con el campo no le da lo mismo y la matriz gamma mu es constante tampoco va a estar derivada entonces simplemente esto va a ser i veces la derivada de mu actuando sobre phi barra si quieren le pueden poner un paréntesis para asegurar aunque ya saben que es constante y eso va a estar igual a cero mandamos los términos negativos al otro lado y esto nos va a dar que i veces la derivada de phi barra gamma mu más la masa de phi igual a j barra y que es la ecuación adjunta de Dirac aquí si se dan cuenta yo no puedo decir bueno como el gamma mu es constante lo paso para el otro lado lo atravieso por todo porque para dir por el hecho de que este es un vector acostado y este es una matriz no la puedo intercambiar eso es importante ahora si ustedes se hacen lo mismo pero en vez de con el phi con el phi barra les va a parecer algo parecido pero no quiere decir que sea exactamente el mismo cálculo no es como en el caso escalar porque si hacen la derivada con respecto a phi barra vamos a hacerlo rapidito de laranjiano por la derivada de mu phi barra igual cero se tienen que dar cuenta de que el primer término con respecto a phi barra aquí hay phi barra y aquí hay phi barra entonces nos queda menos m phi menos m j ese es trivial menos m phi menos j mientras que el otro término es menos la derivada del laranjiano con respecto a de de mu phi y donde aparece de mu phi barra no también de mu phi barra claro entonces como uno tiene que obtenerlo es completando el cuadrado está transformando esta derivada en su imagínense que quieren hacer la derivada de esto entonces este claro claro este exactamente entonces si hacen eso les va a salir el otro término el que está acá con la regla de la cadena básicamente esto que está aquí es la derivada de mu phi barra gamma mu phi donde esto está derivado y esto más el otro término sería phi barra gamma mu la derivada de mu phi y este es el término que tienen en la ecuación de irak no sé entonces esto sería eso menos eso entonces así les va a empezar a aparecer los términos que les da la ecuación de irak estándar que sería gamma mu gamma mu de mu phi etc etc igual a j ya eso es para que lo revisen lo hagan con calma esto es simplemente que esa derivada tiene ese truco o sea cuando derivan con respecto a phi es necesario hacer el truco de la otra parte bueno entonces que es lo importante con esto es que es el aranjiano es el aranjiano que nos genera la ecuación de irak que es la ecuación de movimiento del campo espinorial eso va a ser importante ahora además hasta ahora no hemos visto o es necesario revisar cómo transforman estos objetos porque hasta ahora el espinor si yo le hablo de espinor transformará con una transformación si cambia el marco de referencia cambiará pero no tengo idea cómo cambia yo sé cómo cambia un escalar los escalares no cambian al ser invariantes de Lorentz cómo cambia un cuadre de vector con la matriz con la transformación lambda monu pero un espinor al tener una estructura que no es ni de escalar ni de vector porque tiene espinus medio es una cosa que puede ser más complicada de visualizar entonces una de las cosas que tiene que cumplir el lagrangiano porque estamos trabajando en el contexto de invarencia de Lorentz el lagrangiano tiene que ser un invarente de Lorentz y aparte tiene que ser real tiene que ser un número real en general va a ser que si hacemos una transformación de Lorentz o sea si transformamos nuestro espacio-tiempo dado un boost y una rotación el lagrangiano tiene que quedar exactamente igual pero el lagrangiano desde el punto de vista formal va a estar compuesto por objetos que cada uno de ellos va a transformar por ejemplo los espinores adjuntos podrían ser distintos en el nuevo marco de referencia las matrices gamma podrían ser distintas en el nuevo marco de referencia la derivada va a ser distinta en el marco de referencia porque la derivada está relacionada directamente con el espacio-tiempo y el espinor también podría cambiar debido a cómo cambia el espacio-tiempo bueno y el otro término claramente la masa no la masa va a ser un escalar que va a ser constante va a ser invariante de Lorentz entonces si hacemos que nuestro nuevo marco de referencia es simplemente una transformación de Lorentz sobre nuestro viejo marco de referencia sobre los puntos del espacio-tiempo de nuestro marco de referencia la gracia de que la matriz gamma tenga un mu es que por un lado va a transformar como un cuadrivector o sea eso quiere decir que las matrices gamma nu transforman con un lambda mu o sea por un lado las cuatro matrices gamma se van a reordenar como si fueran un cuadrivector a pesar de que son matrices de 4x4 pero son un objeto que tiene un cuadrivector compuesto de cuatro matrices de 4x4 pero por otro lado imagínense que la estructura del espacio espinorial debido a que estamos haciendo una transformación del espacio-tiempo debería cambiar también entonces por otro lado las matrices gamma nos van a servir en cierta forma como eslabón entre las transformaciones de espacio-tiempo con las transformaciones de Lorenz lambda mu y con las transformaciones del espacio espinorial que nos las van a mezclar entonces porque también se van a reajustar debido a que el espacio-tiempo cambia entonces por eso las matrices gamma nos sirven como eslabón entre los dos mundos entre las transformaciones de cuadrivector y las transformaciones del espacio espinorial yo lo voy a poner de esta manera lo pueden ver en los detalles de la transformación tienen que ver con detalles por ejemplo que están relacionados con las matrices de Paul las matrices de Paul aparecen por todos lados o sea digamos que cuando ustedes tienen un cuadrivector ustedes saben que estos transforman con lambda mu con lambda mu x mu una gracia que tienen las matrices de Paul es que yo puedo definir un objeto que es x mu o si le quieren lo pongo abajo ahí por sigma mu y este objeto va a ser una matriz de 4 por 4 de 2 por 2 donde va a tener las distintas entradas de el término del espacio-tiempo aquí va a ser como x0 x0 bueno ambos va a tener x0 y aquí va a tener por ejemplo menos no este es más x3 menos x3 y aquí x1 más y veces x2 y aquí x2 x1 menos y veces x2 que simplemente agarrar cada matriz de Paul y multiplicarla por x0 x1 x2 x3 x3 no ¿cuál es la gracia de esto? que si yo le saco a esta matriz a esto que usualmente se le define como x de x mu le calculo o sea yo por un lado tengo que x mu por x mu me sale x mu al cuadrado o sea el el invariante de Lorenz básicamente que va a poner x al cuadrado si yo a esta matriz x que es la composición de x mu sigma mu le calculo el determinante de esta cosa lo que voy a obtener es exactamente esa misma expresión el x al cuadrado o sea que eso quiere decir que el determinante de esta multiplicación del cuadrivector o sea la contracción del cuadrivector con el vector de Pauli me da un invariante de Lorenz y eso le da les da pie eso está en el curso de partículas lo pueden echar una hoja a eso les puedo dar la referencia a eso pero el punto de que eso les da pie para poder conectar como transforman las matrices sigma mu y sigma virgulilla mu bajo las transformaciones de Lorenz y que a su vez eso se permea en las matrices gamma como de las matrices de sigma pasamos a las matrices gamma y básicamente la regla de transformación es esta las matrices gamma por un lado transforman con las transformaciones de Lorenz mu pero por otro lado van a transformar como si estuviéramos haciendo una rotación con dos matrices unitaria la matriz unitaria de la derecha y la matriz inversa unitaria que es el udaga por la izquierda actuando sobre la matriz gamma y ese es el eslabón que hace que los espinores como queremos que nuestro laranjiano sea invariante de Lorenz al aplicar esas transformaciones sobre las matrices gamma sobre la derivada nos va a indicar como deben transformar los espinores para que todo sea invariante entonces básicamente para que todo sea invariante necesitamos que el espinor prima tiene que corresponder a la matriz unitaria de transformación de Lorenz del espacio espinoreal actuando sobre el espinor antiguo bueno y el adjunto va a ser lo mismo pero con el daga de tal manera que el sándwich ese que está aquí es como cuando hacemos una rotación bueno tú lo has visto muchas veces con el autovalor y uno hiciste las matrices de rotación R porque al final tú quieres que el objeto tenga lo mismo el problema de autovalor es de toda la vida claro entonces haciendo esto uno obtiene que el laranjiano va a ser invariante de Lorenz y es lo que uno obtiene entonces en base a cómo transforman las matrices gamma cómo se transforma el espacio espinoreal porque estamos dando vuelta al espacio estamos cambiando el espacio-tiempo obtenemos la regla de transformación de estos objetos entonces más adelante no en esta clase más adelante imagínense que cuando o más o menos lo podemos hacer de forma muy rápida simplemente para visualizar eso imagínense que estamos ¿dónde estamos? imagínense que estamos en el marco de referencia donde nuestra partícula nuestro objeto está está en reposo si está en reposo todos los términos que están asociados con la parte espacial son cero porque estamos en reposo solamente puede evolucionar en el tiempo uno puede evolucionar en el espacio en nuestro campo eso va a significar que nos va a quedar una ecuación que es como la derivada del tiempo de phi igual a la masa de phi y eso tiene una solución de onda plana e a la i por la masa por el tiempo eso quiere decir que un espinor en su marco de referencia quieto es un objeto que está es un objeto que se está que tiene una forma de girar en el espacio complejo porque va a tener un término que es e a la menos i por la masa por el tiempo o sea ese en su marco propio siempre es un objeto que está cambiando en el plano complejo entonces cuando aplicamos una transformación de Lorentz lo que estamos haciendo es alterar como ese giro ocurre entonces lo que estamos lo que estamos viendo aquí un poco si vieron el video de como transforman los espinores el hecho de que un espinor vaya más rápido o más lento que para decir que hay una transformación del marco de referencia es como cambia ese esa manera de girar los espinores que son less handed giran de una manera y si hacemos un boost puede que giren más rápido mientras que las partes right handed van a empezar a girar más lento entonces siempre van a estar complementadas la parte left handed con la right handed ahora si nos fuéramos a la base quiral de 2x2 nuestra transformación lambda mun u actuando sobre la matriz gamma se va a subdividir en dos tipos de matrices las matrices n que son matrices unitarias o sea que n por n da igual la identidad y las matrices m las matrices m son las que actúan sobre los términos left handed y las matrices n sobre los términos reagentes o sea digamos que la matriz u es una composición m n o sea como que u es igual a m n 0 0 que nos da las distintas las distintas formas de cómo evolucionar eso va a ser más útil más adelante en el curso para hacer el cuento corto porque no es necesario demostrar cada uno de los términos dentro de la estructura de los espinores vamos a tener distintos tipos de objetos y cómo estos transforman con la simetría de Lorentz con las transformaciones de Lorentz por ejemplo los términos que sean phi barra phi se van a comportar como escalares de Lorentz en el sentido que van a ser construcciones invariantes de Lorentz si tiene una matriz gamma mu estas van a transformar como un cuadrivector de Lorentz entonces para generar un objeto invariante de Lorentz vamos a tener que agregar un objeto que también sea un cuadrivector covariante contra variante por ejemplo el campo del fotón entonces vamos a ver cuando veamos QED este va a ser el término que nos va a linkear al electrón o a una partícula cargada y al campo del fotón porque necesitamos que nuestro laranjero sea invariante de Lorentz sea como sea entonces vamos a necesitar otro objeto que transforme como cuadrivector por otro lado también van a poder encontrar por ejemplo un campo acoplado pero esto va a ser un término efectivo pero también lo importante es que sea invariante de Lorentz la construcción final en el laranjero otros objetos que también se aparecen pero se incluyen las transformaciones discretas como CPT en este caso bajo P bajo la paridad es que si ustedes ponen gamma 5 en el centro del sándwich entre el espinor adjunto y el espinor lo que van a obtener es un objeto que es pseudo escalar o sea es invariante de Lorentz pero ante paridad le aparece un signo menos eso va a ser importante porque las interacciones débiles se ven afectadas ante CP hay efectos de CP o sea que la parte left handed se comporta distinta que la right handed este gamma 5 es importante porque por ejemplo cuando uno tiene un campo escalar pseudo escalar o sea un campo que también va a ser pseudo escalar de Lorentz la única forma de generar un objeto que es invariante ante todas las transformaciones de Lorentz más las transformaciones discretas CPT necesitamos un campo escalar que sea pseudo escalar para que dos pseudo escalares nos den un objeto invariante y ahora si tenemos gamma 5 y gamma mu nuestro objeto va a ser un pseudo vector que eso quiere decir que se comporta como vector de Lorentz pero ante paridad tiene un signo menos pero se llama pseudo vector y la idea es que este pseudo vector para que dé un objeto que sea invariante entre todos va a tener que estar acoplado con otro pseudo vector y este es el caso por ejemplo cuando uno tiene el bosón Z el bosón Z también se le conoce como vector axial o pseudo vector porque es necesario que aparezca de esta manera y que es lo importante aquí es que aparece gamma 5 el gamma 5 claro exacto y eso porque el gamma 5 como yo les decía que hay una diferencia entre left handed y right handed va a estar asociado porque o sea lo pueden ya más o menos ver que el gamma 5 es el que está presente y no hace la diferencia entre left handed y right handed entonces cada vez que aparece el gamma 5 es por algo porque está relacionado con la separación entre ellos vale pero el laranjiano de Dirac tiene más cosas o el laranjiano para los campos espinoles tiene más cosas que simplemente la imbarenza de Lorenz ya su construcción tiene una simetría interna que es la simetría de que como los phi barras dependen como phi daga por gamma 0 es como si fuera la ecuación de Klein-Gordon compleja de campos complejos escarabes eso quiere decir que si a este laranjiano yo hago un refaseamiento de mi campo espinorial con E a la I theta por una fase de theta lo que yo voy a obtener es un objeto que es invariante ante el ángulo theta da lo mismo el ángulo esta cosa no va a cambiar porque se van a cancelar ya sea porque al ser una función theta o sea un parámetro theta que no depende del espacio-tiempo la derivada le va a dar lo mismo esta cosa es una matriz entonces este es un número va a poder pasar para el otro lado y se va a cancelar con el otro E a la menos y theta y nos va a dar un número lo mismo aquí con la masa es más fácil de ver entonces eso significa que si agarramos la variación de nuestro laranjiano bajo el parámetro theta nosotros deberíamos tener que esa variación debe ser cero porque ya vemos a simple vista que nuestro laranjiano es invariante ante esa fase entonces las variaciones de este campo o sea de este parámetro theta no deberían afectar a la variación final y como ya más o menos les comentaba en las clases anteriores si tenemos que nuestro laranjiano es invariante con respecto a algún cambio en algún parámetro significa que vamos a tener una corriente conservada el teorema de NEDER entonces si uno trabaja sobre la variación del laranjiano que significa hacer las variaciones sobre phi sobre phi barra sobre de phi y sobre de phi barra van a llegar a esta forma que está acá que no la vamos a hacer ahora por falta de tiempo que es básicamente la misma estructura tenemos el laranjiano derivado contra la derivada de phi por la variación de phi más la variación de phi barra y aquí es donde importa el orden de cómo estemos haciendo las variaciones por la derivada del laranjiano con respecto a phi barra las variaciones de fase simplemente van a ser parecidas a lo que ocurría con el campo escalar van a ser el campo por e a la i la variación de teta y el phi barra con un menos i la variación de teta ya que teta es un parámetro real entonces al hacer eso lo que van a obtener es que como la variación tiene que ser igual a cero esta variación va a quedar descrita como una derivada total como bueno en este caso menos dos veces la derivada de este objeto que está acá y por el parámetro de teta y como el parámetro de teta es arbitrario entonces eso implica que esta derivada tiene que ser igual a cero y por lo tanto al ser esa derivada igual a cero significa que tenemos una corriente conservada y esa corriente conservada va a ser phi barra gamma mu por phi lo que quiere decir que el hecho de que el laranjiano de Irak tenga una simetría asociada con el refazamiento o sea lo que se conoce como una simetría u1 va a implicar que va a haber una corriente conservada y esa corriente conservada en este caso ustedes más o menos la podrían identificar simplemente si las separamos en sus coordenadas en sus coordenadas quirales tenemos que phi si hacemos chi ya habíamos visto que phi barra era chi barra daga chi daga y al medio tenemos se me olvidó que tenemos gamma mu vamos por el caso simple que es gamma cero gamma cero era cero cero sigma cero sigma cero entonces si hacemos el sándwich eso que está así gamma cero eso que está ahí bueno si lo quieren hacer con todo el lujo de detalle chi daga cero sigma cero sigma cero 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 chi chi si hacemos esto nos va a quedar que esta al ser antisimétrica nos va a volver a dar vuelta a estos que están acá y eso va a significar que esto al darlo vuelta nos va a quedar chi daga por chi más chi daga por chi y eso va a estar asociado con el número de partículas o en este caso el número al cuadrado de la partícula que va a ser de cierta manera como la interpretación del cuadrado de la función de onda vamos a tener una corriente conservada que va a estar regulada por eso que está acá por un lado la densidad de partículas va a estar asociado con el gamma cero y la corriente de partículas va a estar asociado con los términos espaciales de las matrices gamma ¿cuál es la gracia? o sea ¿cuál de qué cuál le implica ¿se acuerdan cuando yo le dije que esto transforma como un cuadro de Héctor de Lorenz y aquí le vamos a poner el campo electromagnético eso significa que si estos objetos tienen carga eléctrica vamos a tener que el campo electromagnético se acopla a la corriente de partículas o a la corriente de partículas que en este caso tienen carga eléctrica entonces va a ser que el campo eléctrico se acopla a la corriente eléctrica y ahí tenemos de nuevo y aparte esa corriente que está acá es conservada y ya habíamos visto que la simetría de Gage del electromagnetismo implica que tenemos que tener conservación de la carga eléctrica entonces ahí vamos a empezar a juntar conservación del número de partículas bueno conservación de la corriente en la región de Dirac va a estar asociado con la conservación de la carga eléctrica en el sector electromagnético y ahí va a empezar a dar pie a lo que puede muy bien entonces como ejercicio vamos a hacer un salto grande en mostrar que este laranjiano que es el laranjiano de Dirac escrito en la base quiral con las subcomponentes quirales que pasa si es que el término de masa no es un número real sino que es un número complejo porque tenemos el término de masa m para este término y el m conjugado para el contrario antes le habíamos puesto m igualito a los dos donde está el m bueno ahí le habíamos puesto mm ahora que pasa si uno es m y el otro es m conjugado esa es la ecuación de Dirac pero lo estamos viendo en el nivel de laranjiano entonces lo que tienen que demostrar aquí es básicamente que independiente de la fase compleja que tiene m ya que m en principio la van a poder escribir como un parámetro con un parámetro m el módulo de m por e a la i alfa donde aquí tenemos menos alfa más alfa porque el complejo es un jugado lo van a poder vía una transformación de fase van a poder volver solamente que esto es un parámetro real van a poder reabsorber esa fase compleja que tienen los parámetros de masa de acá arriba reabsorberlo en los campos y eso va a estar relacionado con lo que se conoce como la fase cp de los campos espinoriales y eso no sé si tienen dudas preguntas de esta parte son estructuras fácilmente que hay que acostumbrarse que claro claro otra cosa que iba a comentar que justo en la clase anterior Andrea había hecho una pregunta sobre el gauge de Lorenz con con la polarización del campo electromagnético que la onda es perpendicular una cosa que era importante bueno que es una curiosidad que tiene el gauge de Lorenz es que el gauge si se acuerdan el gauge de Lorenz es esto que está acá es igual a cero este es el de Lorenz con z de Lorenz este gauge la gracia es que no es un gauge que fija la forma del campo de la mu sino que es una familia de gauge que tienen la misma característica o sea yo puedo volver a gauge mi amu de esta manera con la función chi salvo que al ser el gauge de Lorenz una familia va a haber una restricción sobre nuestro chi para que estemos estando en la misma familia o sea eso significa que si yo hago esto con este de acá me daba cero ahora si vuelvo a hacer el gauge sobre eso sobre el nuevo amu que es el amu transformado me va a quedar eso que está ahí menos de mu de mu chi ya y eso significa que para que esto funcione esto tiene que ser igual a cero ya ¿cuál es la gracia de eso? porque uno dice yo en el parámetro chi es una función arbitraria solo que ahora que es esa función arbitraria tenemos que la de mu de mu tiene que ser igual a cero si se acuerdan la ecuación de Klein-Gordon la ecuación de Klein-Gordon era una cosa así menos o más m cuadrado phi igual cero si nuestro campo no tiene masa tenemos que ese objeto que está aquí se parece mucho a esta función que está dentro del gauge de Lorenz esto va a estar asociado posteriormente cuando veamos el rompimiento espontáneo de simetría con los grados de libertad de los de los bosones de Goldstone de la teoría eso quiere decir que cuando tenemos un bosón de Goldstone lo podríamos meter dentro del gauge de nuestro campo de gauge de la mu en este caso con el campo del fotón no importa tanto cuál es la gracia de esto eso quiere decir que cuando nosotros teníamos que de nu a de nu por a mu igual a cero que esta era la ecuación de Maxwell ecuación de Maxwell en el gauge de Lorenz nosotros teníamos que si a mu era una constante por epsilon mu la polarización por e a la menos y camu x mu que simplemente era la solución de onda plana lo de arriba nos decía básicamente esa ecuación nos dice que k cuadrado igual cero nos dice que el fotón no tiene masa mientras que el gauge de Lorenz cuando aplicamos la contra con el gauge de Lorenz nos decía que epsilon mu con k mu es igual a cero y aquí a priori no podríamos decir que nuestro gauge de Lorenz nos está diciendo que el que el vector k o sea la parte espacial de k es perpendicular con el epsilon y lo que si sabemos es que la onda electromagnética tiene esa particularidad que son ondas transversales con respecto a la propagación de esta onda lo que si podemos hacer es transformar nuestro campo a mu según una función chi un nuevo gauge que no no cambia lo que es el gauge de Lorenz simplemente una nueva función esa función chi la podríamos definir definir como a si me acuerdo bien k mu no sin k mu perdón como chi como e a la menos i k mu x mu si hacemos eso si lo derivamos una vez nos va a dar bueno menos i a e a la menos lo que sea eso sería como el de mu me faltó el camu el de mu chi si lo derivamos la segunda vez porque el gauge nos tiene que dar cero nos va a quedar aquí un a k mu k mu por e a la menos i lo que sea pero nosotros sabemos que al ser un fotón k mu k mu es cero porque lo tenemos aquí la relación de dispersión entonces esto es una función que cumple nuestro gauge de nuestro sub gauge por llamarlo así nuestro re o sea estamos dentro del gauge de lorenz pero estamos re gaichando y seguimos estando en el gauge de lorenz y aquí yo estoy tratando de escribir en la esquinita del papel pero en realidad yo puedo generar más papel no es necesario y eso al hacer esa transformación o sea si decimos que ahora nuestro a mu es a epsilon mu menos o más que ahí no me acuerdo el signo más menos le voy a poner a es la derivada de este tipo o sea sería perdón sería menos i a k mu y todo eso por e a la menos i k mu x mu lo que vamos a tener es que nos vamos a poder dar cuenta que al aplicar de nuevo la relación esta que está acá vamos a tener que vamos a poder definir que el término a través del gauge ya que aquí podemos fijarlo de tal manera que el término cero de nuestra polarización sin perder generalidad lo vamos a poder decir que es igual a cero y al fijar el epsilon cero igual a cero debido a la transformación de gauge o sea se escoge de manera astuta tal que este k mu con este término la componente cero se anula o sea de que el epsilon cero sea igual a menos k cero por si de tal manera que se vayan anulando va a implicar que al ser epsilon cero igual cero significa que el término k mu epsilon mu igual cero va a significar solamente k punto epsilon punto vector igual cero y eso ahora sí implica que si tenemos k en esa dirección los epsilon que solamente pueden sobrevivir son los epsilon que son perpendiculares acá y perpendiculares entre ellos para que sean una base ortonormal y ahí sale lo de la onda pero dentro del gauge de la hora si no había que tomar el gauge de colombia que salía de un viaje eso ese era como un detalle de la clase anterior no sé si eh jose que está al otro lado tiene alguna pregunta no vale entonces voy a parar la grabación por el momento tal esto va para youtube y ahora podemos discutir otras cosas si que que si